Yo en las clases yo no enseño periodismo, yo no les enseño a ser periodistas, yo lo que les enseño es a ser mejores periodistas. Estos chicos y estas chicas cuando terminen sus carreras saldrán a trabajar en el mundo en el que vivimos y ellos van a hacer artículos, van a escribir informes, medios audiovisuales o medios escritos y con eso van a influir en la opinión pública mundial. Me llamo José María Grande Urquijo, soy profesor de geopolítica a los alumnos de tercero del grado de periodismo y redes sociales. Doy clases basado en mi experiencia profesional, yo soy militar, he estado destinado en cuarteles generales internacionales, he estado en tres misiones de paz y durante 12 años he servido en los servicios de inteligencia en temas relacionados con el Magreb y Oriente Medio. Así mismo he estado también destinado en misiones diplomáticas en París y en Rabat. Todo ello creo que me ha dado un bagaje lo suficientemente importante como para poder impartir esta clase a dos alumnos. Yo hablo basado en mi experiencia, es decir, doy la teoría y luego sobre esa teoría pongo los ejemplos que yo he vivido. Darles a conocer cuáles son las organizaciones internacionales más importantes, qué es la Unión Europea, qué es la OTAN, qué es el G8, qué es el G20, cuáles son los países hegemones, por qué, cuáles son los países satélites, por qué, sus condiciones económicas, sus condiciones culturales, los conflictos que han surgido después de la caída del mundo de Berlín, por qué surgen esos conflictos, cuáles son las causas motivadoras. Entonces es necesario que sus informes, sus artículos sean correctos, sean verídos. Y para eso tiene que conocer el mundo actual, el mundo en el que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!